Por alusión voy a contestar directamente al candidato Forsyth, que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato, es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de la victoria cuando renunciaste como alcalde. Algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar. Como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la victoria, dejando a los vecinos de la victoria en el abandono total. Tiene un segundo. Tu seguridad es lo principal. Muy bien. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción. Nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir. Y no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no. Tiempo. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia sin ninguna transparencia. Así que, un poquito de dignidad, señor Forsyth. No vamos a diferenciar entre hurto y robo. El hurto no es penado. Solamente para aclarar, el hurto es penado. Es cuestión de leer el código penal. Nada más, por favor, una leidita antes de decir una cosa así.